Subtitulado por Jnkoil Vale Que va Ahí va Bueno, eso es infectado El truco está en dar muchas vueltas A ver, aquí estás Está aquí, está aquí Uhhh Te has falta poco, eh Poco munición, coge carroñero Ya he pillado Pero es que ahora ha aparecido aquí al lado No, no, está ahí No, 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 digo ahora Ahora mismo Me lo he cargado dos veces Vale, está aquí Vete conmigo Vete conmigo ¿Ves? Ah, vale, el judo Guay Vale, beboe contigo Toma, vamos Vienes que ha acabado Ya, me lo va a quitar, tío Va, eh, a ver, estás conmigo aquí Toma Voy a poner un cargador Ya, espera, me voy contigo ya Vamos, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Toma Me lo he cargado Ay Vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo Ande ¿Dónde está tío? Creo que me he cargado a tres A ver, a ver, a ver Yo no sé, yo creo que a dos Mira, 3-0 Bueno, voy a meter otra partida de infectado Porque esto tuviera dos minutos Y ahora volvemos Seguimos aquí infectado en comeback No tengo ni idea de que mapa es, ya no es que, ya ni me acuerdo chavales Pero bueno, entrar al campo de botella Entrar al campo de batalla Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Si es que me, me, me motivó yo solo Y... Un cristal que has roto, ¿sabes? Bueno, voy a ponerme al lado de alguien Vamos, corre ¿Dónde está? Ostras, hey, que, que, que era un tío que estaba aquí, creo Vamos a ver, píralo ¡Eh! ¡Pam! Este cemento aéreo Emisión Míralo Míralo Vamos a ver, si te he reventado toda la cabeza Hermoso mío Ay, Dios mío Vamos para allá, venga ¿Dónde están? Superviviente Ya se están reproduciendo Reproduciendo ¿Dónde está? Lo que hay que hacer es, no parar de dar vueltas De moverse Que no te puedan ni bajar Ni matar con la bola de pinchos ella Pero es que, Dios mío, ¿dónde está el personaje? Los personajes, que son dos Pues... me daría más Vamos, por favor Vengan Están disparando para acá ¡Eh! ¿Has pasado? He visto algo amarillo Estamos ganando Vale, creo que por aquí hay algo Si a ver, llega a haber algo, sí o sí Tiene que haber algo, sí o sí Tiene que haber algo, sí o sí Porque... Porque sí Porque si, ni por aquí, ni por allí Pues... Hay un tío que se está inflando Va 9-0 Yo no sé si están haciendo ulti o algo Pero a mí no me la dan A ver... Voy a estar en la casa, aquí haciendo trampas Porque no es normal que... Que vaya el tío 12-0, no me lo creo, en serio No me lo creo, tiene que estar en algún lado Este tío si quiere sacar la bomba de N A mí no me la das Superviviente O sea, no me creo que él sea el único que está matando aquí Tiene que estar en una casa o algo O sea, es que hay tan poca luz Dos de cero En serio Tiempo ampliado Tiempo ampliado Superviviente 16 Que lleva el tío Eh, aquí he visto... Ahí está, ahí vamos Mira, 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 mira dónde va Estoy a casa ¿Ves? Y aquí están las minotrampas, seguro O sea, me juego... Me juego todo En serio tío O sea... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Oh sí, nena El carro negro es mío, nena Oh sí Es que no me dejan a ninguno No me deja ninguno Me dejan a ninguno No me dejan a ninguno Era el tipo brindao al que matan Habiendo ocho aquí, Dios Fuera de los límites, y me ponen los magasitos, supliviente, bien, vale, vamos progresando, al menos, eh, viene la hoquita, onda chaval, eh, que miedo, me estás haciendo con a paso de ti, a ver, a paso de ti, venga chaval, venga, porque quieres rajarme, no olvide de las bajas que tiene el primero, ah, la han matado por pringao, a ver, un escudito, es que en serio, sin saber donde está la peña, pues, muy difícil, muy difícil, superviviente, bueno, aquí donde está la gente, donde hay uno, hay dos, solo que me enseñaron, vale, 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 no, 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 no me des tirones, no me des tirones, por favor, lo estoy pidiendo por favor, o sea, no, trabajo con windows, 7, 7, tiempo ampliado, es que no, tío, que, que, que le hagas dos unidos, le hagas dos unidos, es que te lo digo en serio, tiempo ampliado, ahora tengo que estar con ocho mil ojos, porque, tú fíjate que estoy solísimo, y por poco más hirta, sabes, dame por aquí, por aquí, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? se ha ido todo el mundo, se ha ido todo el mundo, o sea, le toca algo a mí, o le toca a él, o le toca, o me toca a mí, vamos, 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 cuatro, tres, dos, uno, uuuh, tu, jajaja, me va a tocar a mí, he intentado, me va a tocar a mí, y me lo he cargado, jajaja, mira, 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 que bueno, nene, que bueno, mira, pa, jajaja, madre mía, esta ha estado chachi piruleta, jajaja, bueno, chavales, espero que os haya gustado este inventado, nos hemos quedado dos en la sala, han visto que éramos poderosos, y han preferido irse a, a morir como hombres, pero bueno, chavales, espero que os haya gustado, un saludete, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.